¿Qué es la demanda de atletas de afuera? ¿Qué es la demanda de atletas de afuera? Señor Danilo, realmente también haciéndole conocer los detalles, pero también desde Parque aportando para que esta carrera sea posible, hablando de seguridad y logística, así que muy alentador el día de hoy. El último día a las cero horas, como se usa en todo sistema, y ya es la definitiva. A veces, anotame, estoy fuera de término, es que si no, no podemos trabajar tranquilos. Hoy es el último día, avisamos por todos los medios, todos se han inscrito y, bueno, sigue sorprendiendo, hay unos 4 o 5 somos. Y, bueno, aprovechando también el fin de semana largo y lo que significa, yo soy muy fanático de mi zona, lo que es el Parque Nacional y toda la zona de Skelly y Trevely. Y yo creo que, minuto a minuto, se van inscribiendo 2, 3, 5. Hasta hace un rato habían 370 inscriptos en 21 kilómetros y 80 en media. Yo creo que es muy probable que lleguemos al 500, sería un super récord. Doblegar la logística en cuanto a lo que es en la carrera, en cuanto a hidratación, servicio, así que eso también es un gasto que nos viene, pero bienvenido a toda la gente que viene acá. Sí, fue un año difícil, una decisión muy difícil, por lo económico, en lo personal, incluso con mi grupo de trabajo, si llegamos a 150 corredores iba a ser un éxito, pero bueno, como decís, se cayó crónica, se cayó un ultra-try que había al día siguiente de nuestra carrera y, bueno, los atletas de afuera se volcaron acá. De hecho, hay un 82% de gente que viene de afuera, más los acompañantes, así que yo creo que mucha, mucha gente va a ver ese fin de semana y que cada uno de su lugar lo aproveche y lo disfrute. No, hemos, hoy por hoy se usan todo lo que es redes sociales, en Facebook, en Instagram, todo con medio Maratón al Paraíso puede ingresar, sino escribirme y yo los derivo. Sobre todo a la gente que no se quede sin correr, que tengamos la oportunidad de correr con otra gente de afuera y, bueno, agradecido por esta gran convocatoria y que poco a poco está recibiendo el apoyo que esperaba y que con el acompañamiento es posible que todos generemos esto que, no me canso de repetir, los eventos deportivos generan un gran movimiento turístico y comercial. Gracias. Gracias.